Este loco, loco corazón El viejado está de tanto amarte a ti Sufre, sufre, sufre de pasión por ti Y solo le da tanta infidelidad Este loco, loco corazón El viejado está de tanto amarte a ti Sufre, sufre, sufre de pasión por ti Y solo le da tanta infidelidad Es una condena tu amor Cuando te halla tu risa los cuatro vientos Si sabes que te amo amor Y solo le da tanta infidelidad Y solo le da tanta infidelidad Y solo le da tanta infidelidad